Buenas tardes compañeros, a ver, manifiestense Tenemos problemas de transmisión, pero aquí estamos Bueno, buenas tardes, parece que ya hay gente por ahí El día de hoy voy a transmitir esto en vivo y vamos a continuar con el tema Buenas tardes a todos, el tema de tipos de daño por insectos A ver, ¿quién puede mencionar en el chat qué tipos de daño por insecto hemos mencionado hasta ahorita? A ver, ¿qué hemos mencionado? A ver, Leonel, buenas tardes, Leonel, a ver, escríbale ahí en el chat ¿Qué tipo de daño por insecto hemos mencionado hasta ahora? Leonel Bueno, Leonel no está Lo vamos a apuntar por ahí, Sarai ¿Qué tipo de daño por insecto hemos mencionado hasta ahora? Muy bien, ¿y cómo se llamaban a los que comen las hojas? ¿Cómo les llamábamos? Bueno, respecto a los que comen las hojas, por ejemplo, aquí en la escuela, estoy aquí en Lanarro Y tenemos A ver, ¿cómo se volteaba? ¿se puede voltear la cámara? Ah, sí Tenemos este Este tipo de daño De insectos que se están comiendo las hojas Ahí les pueden ver, es de foliación ¿Sí? Es de foliación, hay bastante Están las hojas comidas, les faltan pedazos ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Andan por aquí algunas orugas ¿Sí? Andan por aquí algunas orugas Que están comiendo las hojas ¿Sí? De hecho Ah, no, esto es otra cosa Más que ahorita llovió Pero hay bastante de foliación, ¿verdad? Hay bastante de foliación por insectos Muy bien Voy a tener que caminar Porque, como siempre, se me olvidaron los lentes Pero, entonces, ¿qué tipos de insectos destruyen las hojas? Pues dijimos que tipos, como orugas, chapulines Escarabajos Son los que devoran las hojas y reducen el área fotosintética Ya hablamos de la importancia del área fotosintética Ahora es lo que nos va a llenar los granos Lo que va a permitir que la planta Lo que va a permitir que la planta Produzca frutos Entonces, hay una relación entre Entre la defoliación Y la producción ¿De dónde dejó mis lentes? Siempre se me olvidaron A ver si me regalan una cadenita para los lentes Siempre se me pierden Bueno Y mencionamos también Los insectos Que hacen túneles En las plantas ¿Verdad? Los insectos que hacen túneles en las plantas Que les llamábamos en forma general Barrenadores ¿Verdad? Mencionamos también esos Aquí les mando unas imágenes Desde Al Anarro Para que Para que no la olviden La hermosa Anarro Chihuahua, hombre Chulada Aquí unos buitres Perdidos Este Bueno Aquí está parasitología Ahorita estoy aquí en botánica Porque aquí hay otros insectos Que les quiero mostrar ¿Verdad? Aquí hay más defoliación En las plantas ornamentales ¿Sí? Ahí se ven las plantas comidas Bueno Entonces Hay otro tipo de insectos Que Ahorita lo vamos a ver Que es importante porque Afectan a las plantas De diferentes formas ¿Sí? Entonces Los insectos chupadores ¿Verdad? Que pertenecen sobre todo Al orden hemíptera Entonces ahorita vamos a ir a ver unos Bueno ¿Los tres? Bueno Este Vamos a ver moscas blancas Vamos a ver moscas blancas Que pertenecen al siguiente tipo de daño por insectos ¿Sí? Son insectos que tienen un pico Tienen un pico Les llamamos insectos chupadores Insectos picadores Chupadores Casi todos pertenecen al orden hemíptera Porque estamos hablando de la clase insecta Y el orden hemíptera Entonces vamos a ver las moscas blancas Las moscas blancas Aquí hay varias plantas que están infestadas Y esto es para que conozcan la mosquita blanca Aunque sea en video Pero la pueden luego buscar ahí en En sus comunidades Me agarraron durando Y este Bueno Aquí tenemos una cucurbitacea Una calabaza Una especie de calabaza Creo que es una planta silvestre o no No estoy seguro pero Está llena de mosquita blanca Ahí se ven las hojas grandes Es esta planta ¿Sí? Es esta planta Entonces Bueno Ahí pueden ver Se alcanzan a ver Las mosquitas blancas volando Ya voló Pero hay muchas Hay muchas Mosquita blanca Es muy pequeña ¿Verdad? Miren En comparación al tamaño de mis dedos Voy a pasar el COVID Son insectos muy pequeños Muy pequeños Las mosquitas blancas Entonces Órale Esto es lo que quería que vieran Mosquita blanca Si nosotros Pudiéramos ver Ahí están un parecito Los que están juntitos Están en el cortejo Están queriendo copular ¿Verdad? Este En el caso Esta especie Que tenemos aquí Es la mosquita blanca De los invernaderos Se llama Trialeurodes Vaporariorum No sé si se vaya a alcanzar A ver aquí Pero la superficie De la hoja Tiene cientos Y cientos De juveniles De este bicho Está toda cubierta De las llamadas Ninfas Todos esos Todos esos Puntitos blancos Muy pequeños Todos esos Son los juveniles De esta especie ¿Verdad? Mosquita blanca De los invernaderos Trialeurodes Vaporariorum Entonces Acá hay otras plantas Que también tienen Mosquita blanca ¿Verdad? Ataca muchas plantas O sea Les gusta mucho La chía cultivada Pues vamos a ver aquí Las chías cultivadas Que están hasta el chongo De mosquita blanca ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver Ven nomás Aquí no hay tantas Acá había muchísimas Las chías El otro día Tenían muchas Ya como que Bajo la población Si hay Pero No hay tantas Los voy a mover así Para que vean Creo que no se alcanzan A ver Es un insecto Muy pequeño Pero es muy importante Porque transmite Enfermedades Muy importantes Esta es una maleza Una planta silvestre El tabaquillo Del género Nicotiana Normalmente También tiene Bastante Mosca blanca Fíjense que ya Bajó la población Bueno Ahí hay un poco ¿Eh? Ahí están Bueno ¿Cuál es la importancia De este insecto? Son varias Y de los insectos Chupadores Es el tipo de daño Por insectos Chupadores En general ¿Sí? Apúntenle Son preguntas De examen Todas estas ¿Cómo afectan A las plantas Los insectos Chupadores? Pues las afectan De diferentes Formas ¿Sí? Las afectan De diferentes Formas En primer lugar Les chupan La savia Eso debilita A las plantas Porque le están Chupando la savia ¿Sí? En segundo lugar Y muy importante Les transmiten Enfermedades Igual que los mosquitos Nos transmiten Enfermedades A nosotros Las plantas Perdón Los insectos Chupadores Como la mosquita Blanca Es importantísima En ese sentido Le transmiten Microbios A las plantas Entonces decimos Que el insecto Es el vector El vector Es el El bicho Que lleva el microbio De un lado a otro El microbio Actúa como un patógeno Porque está causando Porque está causando Enfermedades Y este Y El vector Patógeno Y la enfermedad Entonces en el caso De mosquita blanca Transmite muchos virus A plantas cultivadas Sobre todo Solanáceas Sobre todo A tomates Chiles Es catastrófica Les transmite Enfermedades Virosas Que deforman A las plantas Hacen que la planta Tire las flores Que tire los frutos Entonces estas enfermedades Les llaman Que el chino El chino del tomate Enchinamientos En el caso De mosca blanca Sobre todo El tomate En chile Son enfermedades Catastróficas También otra forma En que los insectos Chupadores Afectan a las plantas Es Por Por Sustancias tóxicas En la saliva Al clavar Tiene un pico Ahora les voy a poner Imágenes del pico De los insectos Chupadores Entonces La saliva De estos insectos Cuando pican Las plantas La saliva A veces es tóxica Y le ocasiona Problemas Algunos síntomas Muy específicos A las plantas Les voy a poner También imágenes De estos problemas Como es uno llamado Hoja plateada En cucurbitáceas Cultivadas Causada por Otra especie De mosquita blanca Diferente a Esta Hoja plateada Tenemos otros problemas De sustancias Tóxicas En la saliva Por moscas Blancas El problema De madurez Irregular En tomate Otro problema Causado por Chupadores Por insectos Picadores Chupadores Que lo estoy viendo Aquí Es las deformaciones Cuando pican A las plantas Aquí en este Durazno Se ven Muchas hojas Deformes Y creo Que es por Insectos Chupadores Picadores ¿Verdad? Entonces Tenemos Por ejemplo Estas hojas Que están Arrugadas Esta Vean como Está la hoja Toda fruncida Muchas veces Eso se debe A la presencia Ahí tiene Unos bichitos Esta cosa Ah caray Ahí tiene Unas chinches Miren Chinches De encaje Son muy pequeñas A ver Voy a poner La mano Porque si no 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 va a enfocar Bien Esos insectos Bueno Los voy a poner Son unas chinches Muy pequeñas Chinches de encaje No son tan importantes Pero En la jardinería Si afectan Mucho A las plantas Entonces Esas son chinches También son picadores Y al estar picando El brote Este es un brote Ocasionan Que las hojas Salgan deformes Vean esta hoja Como está Como arrugada Si Estas hojas Deformes Esa de la punta Esta Si Es por el Efecto De Estas chinches Yo creo que va a ser Más Más visible Ah miren Aquí también se ve El efecto De las chinches Verdad Al estar Al estar chupando Las hojas El insecto Picador Chupador Le saca Le está robando La savia Entonces vean Estas hojas Que tengo en la mano Como se ven Más amarillentas Verdad Tienen áreas Amarillentas Porque el insecto Le roba La savia Le está chupando La savia Entonces vean Estas hojas Como están Bien pálidas A ver Voy a arrancar Una Esta Vean Vean la comparación Vean la que está Arriba Como tiene Color amarillo La de abajo Está un verde Más Un verde Más oscuro Vean En la parte central De la hoja Áreas amarillas Es porque Las chinches Le chupan La savia Entonces Podemos resumir Miren Ahí se ven También los puntos En esta hoja Se ven puntos Donde el insecto Estuvo chupando Sabia De hecho Ahí están Todavía Bueno Ya casi No se ven Hay pocos Hay pocas Pocas chinches Y a ver Si acá hay más En esta hoja Hay Hay guavía A ver Así Ahí están Ahí están Esa cosa Esa Chinche de encaje Entonces Las chinches También Todos esos Puntitos Cafés Que se ven Son los Excrementos Del insecto Porque está Comiendo Y está Ingeriendo Si se ve Naivi A ver Si está Todavía ahí A ver Si es cierto Que lo está Viendo Jesús Guadalupe Si se ve Lo que estamos Mostrando Un poco Dice Jesús Naivi Ya se fue De verdad Nomás se conectó Y se peló A ver La novela La Rosa de Guadalupe Bueno Este Entonces ahí se ven Las áreas De clorosis Las áreas De color Más pálido Porque es donde El insecto Está chupando La savia Si se ve Saray Poco Dice Jesús Quien sabe Quien dijo Si se ve Si profe Este Bueno Entonces Ahí se ve La clorosis Y la hoja Deforme Vean como Está toda Arrugada La hoja Por el daño De las chinches Bueno Entonces Resumiendo Les voy a mandar Imágenes En la página De facebook Para que vean Como son Los insectos Picadores Chupadores Vistos al microscopio Verdad Para que vean El pico Entonces Entonces Podemos resumir Como dañan Los insectos Picadores Chupadores A las plantas Pues Las dañan Las dañan De varias maneras Uno es Porque les Chupan la savia La savia Es como la sangre De las plantas Entonces Al quitarles La savia Y al estar Picando las hojas Chupan la savia Y causan clorosis Como lo que vimos Que es la clorosis Es un amarillamiento De las hojas Por pérdida de clorofila La clorofila Está en las células Entonces Estos insectos Pican células Pican Chupan savia Y están extrayendo Clorofila También a veces Aunque no es lo mismo La clorofila En la savia Pero Ocasionan ese Efecto de clorosis Porque están Matando el tejido En primer lugar En segundo lugar Muy importante Pueden transmitir Enfermedades A las plantas Transmitir enfermedades A las plantas Chequen por ahí Los virus De enchinamiento En tomate Virus de enchinamiento En chile Son muy importantes Tenemos también Entonces tenemos Clorosis Daño por extracción De savia Transmisión de enfermedades Y a veces Les decía La saliva La saliva del animal Es tóxica Y ocasiona Problemas a las plantas Como es un problema Llamado Hoja plateada En las calabazas Cucurbitáceas Y el problema De madurez Irregular Del fruto Del tomate Por mosquita blanca Son problemas Porque la saliva Del insecto Es tóxica Y le causa Problemas fisiológicos A las plantas Entonces Que más hay por aquí En este bello jardín Tenemos Aquí generalmente Hay Chicharritas Pero No las veo Ahorita Es que acaba de llover Hombre Entonces Como que Se escondieron Algunos insectos Si hay Comentarios Dudas Nomás Tengo Jared Comentarios Jared Bueno Voy a cortar Este video No se vayan Lo voy a cortar Para subirlo Y luego Y luego Me reconecto En unos Dos minutos A ver Ya no se vayan Gracias.